Bien, como ya me conocen, tenemos dos clases anteriores. Soy Marta Esmeri y Florian Velázquez, desarrollando con ustedes el curso de aconsejamiento familiar. En el tema de hoy, prácticamente segunda parte de la anterior, tratando adolescentes y adultos sobrevivientes al abuso sexual. Bien, en primer lugar vamos a tratar brevemente los cuatro estilos de paternidad porque son de importancia máxima tanto en la prevención como en la recuperación o sanación de los abusados sexualmente, en este caso niños, adolescentes y también adultos porque la mayoría de los adultos vamos a considerar que fueron abusados en la niñez pero no llegaron a aquella fase que es de dar a conocer su problema, por lo tanto han llevado esa carga difícil, pesada, del silencio durante prácticamente todo el resto de su vida posterior al abuso. Los estilos de paternidad se centran en dos grandes conceptos. Tenemos control y apoyo. En cuanto al control, tiene que ver con las normas, tiene que ver con la obediencia que se espera o a las cuales se espera que se sometan los hijos, reconociendo a ellos que quien tiene la autoridad en el hogar son los mayores, principalmente los padres. Y en segundo plano está el apoyo que tiene que ver con el afecto, con la necesidad de amor, la entrega de amor, de cuidado para el bienestar de los niños. Estos son los cuatro estilos de paternidad. Tenemos la autoritaria, la permisiva, la negligente y la autoritativa. Por favor, no debemos de confundir entre la primera y la última que he mencionado. Autoritaria es una y autoritativa es otra. ¿En qué consiste cada uno de estos estilos? Vamos a decirlos brevemente. Lógicamente, acá tenemos un parangón en cuanto a la paternidad autoritaria, en cuanto a los hijos y cómo ellos perciben la religión dentro de esta paternidad. Tenemos la autoritaria, bajo apoyo, voy a hablar de apoyo y control, puesto que ustedes ya conocen los términos, bajo apoyo y alto control. Son hijos que tienen mucho respeto por la autoridad, obedecen instantáneamente, son niños dóciles, sumisos, la relación de padres a hijos es de manera vertical y en este tipo de paternidad, cuando sucede el abuso sexual, por lo general son aquellos que callan hasta la adultez porque tienen una lealtad gigantesca y sobre todo miedo al adulto, al mayor, al padre. Son incapaces de poder delatar este daño por parte de ellos. Ellos se asustan, tienen miedo de la nada, basta su presencia, los intimida, más aún todavía cuando sucede este daño emocional y fisiológico. En cuanto a la religión, ellos tienden a ser orientadas al legalismo, consideran a Dios severo, castigador, que se orienta al perfeccionismo, porque en ese ambiente son ellos criados. Ahí hay una cita al edaje de Juay, ustedes van a tenerlo en su diapositiva para que puedan leerlo. Tenemos a continuación la maternidad permisiva, alto apoyo, pero bajo control. Los padres son cálidos y afectuosos, pero complacientes y permiten a los hijos hacer lo que quieran. ¿Cuál es acá lo nefasto en cuanto al abuso sexual? ¿Cómo se daría? ¿Cómo acá? Como los padres permiten a los hijos todo. Ellos pueden llegar a cualquier hora de la noche, pueden ir a cualquier discoteca, pueden tener permiso abierto para todo lo que ellos desean, puesto que ellos, los padres, son permisivos. Y es allí el peligro de ser abusados sexualmente. Los padres son, ya mencionamos de qué manera, mientras que los hijos se tornan egoístas y responsables, pero una de las ventajas, entre comillas, llegan a ser muy independientes, impulsivos, van a poder. Acá hay alguna cita también de Hogar Cristiano, voy a pedirles que lo puedan leer ustedes con calma. Luego tenemos la siguiente paternidad negligente. Bajo apoyo y bajo control. Es la peor, ¿verdad? No reciben nada los niños. Y es acá donde están, sobre todo, los delincuentes, los abusadores, en este caso, tanto las víctimas, pero también los abusadores, los que maltratan, porque tienen ira oculta, guardada, y tienden a aflorar. Reconociendo de paso, es importante decirlo, que los abusadores no buscan tanto la satisfacción sexual, sino ellos sienten mucho enojo, reprimido, y lo que desean ellos es dominar, desfogar aquella necesidad que tienen de dominio y de control hacia otras personas. Y de esta forma, ¿no? Y también los delincuentes que se forman dentro de esa paternidad, incluso los asesinos, ¿no? Que se gozan allí en maltratar, porque de esa manera sienten que ellos, entre comillas, ¿no? Muy erradamente sanan de aquel contenido interno de traumas y daños que no soportan. Es una forma de ellos intentar la sobrevivencia, ¿no? Acá tenemos un parangón también en cuanto a los hijos. Tenemos tendencias antisociales, siguen a los líderes autoritarios, acceso a libertad, por supuesto, y también no desarrollan valores morales, etc. Y tenemos una cita muy importante también de la exclamación de las madres. Léanla, por favor. Y tenemos acá aquel estilo de paternidad, que es incluso el estilo de paternidad celestial. Nuestro Padre Celestial nos trata con este estilo autoritativo. Y nosotros, como padres, necesitamos tener este tipo de paternidad también. Ustedes como consejeros, tú como consejero, necesitas, espero que ya estés llevando en tu hogar este tipo de paternidad, pero de estar combinada o de estar todavía por llegar a ser una realidad, necesitamos pedir ayuda a Dios y lograr este tipo de paternidad. Pero por sobre todo ayudar a nuestros aconsejados o clientes, pacientes, a que logren tenerlo, ¿no? Tratando de mostrarles las características, porque esto ayuda mucho a evitar también el abuso sexual. Miren ustedes estas características en tanto a los padres como a los hijos. Alto apoyo y alto control, encontramos en esta área. Los padres son, como el Padre Celestial, cálidos y afectuosos, pero firmes en las normas, en el cumplimiento de las reglas establecidas. Dedican tiempo a sus hijos. Tiempo de cantidad, pero también de calidad, o al revés. No hay suficiente tiempo de calidad. Y es importante, en algunos momentos trato de darles algún ejemplo, ¿no? Tal vez ya lo he dado, cuando en un plato tienes tanta hambre, vas a un restaurante, decíamos, y pides tal vez tu plato preferido, vamos a imaginar, que es el ají de quinoa, ¿no? Tú pides este plato especial en el restaurante y te dan, tienes tanta hambre y te dan un plato gigante, pero con una cucharadita ahí, pequeña. Vas a enojarte, salir insatisfecho, renegando totalmente, incluso con más hambre de lo cual entraste, porque no solo es importante la cantidad, no la calidad, sino también la cantidad. Dijan tiempo a sus hijos, les enseñan a razonar, son comprometidos con ellos, y finalmente los hijos, tienen competencia entre ellos, respeto por la autoridad, que es importante, sentido de responsabilidad, y favorece la independencia. Son hijos con autoestima alta, y de esta manera no van a ser la mira de los abusadores, ¿por qué razón? Porque los abusadores no buscan a tal vez chicas sexys, niñas sexys, ¿no? Entre comillas, no podemos hablar de esta manera, sino a personas vulnerables, afectadas, que tienen tantos traumas, tantos daños emocionales, guardados dentro, y eso los hace ser vulnerables, y son allí el centro de los abusadores.